Hay que cambiar estas de esta esquina Vean, de estas esquinas Aquí Aquí hay otra Aquí hay otra para cambiar Vean Aquí hay una, dos Tres Más que todo estos laterales, vean Estos laterales que hay que cambiarlos, vean Aquí hay que rezanar todo esto, vean Todo esto hay que rezanarlo Vean, esto, todo esto Eso es lo que yo quería, desmanchar la barba Como quedando de buena la La ducha, vean Ya queriendo Dios, ya mañana Ya conseguí, vean La lechada para echarle a todas estas Cosas, vean Y aquí vamos, vean Como está quedando de bueno esto Aquí estamos desmanchándolo Que es el primer paso que se le da para uno mirar Que hay que lechar, vean Aquí por lo menos le estamos sacando a Juan el Esa La hierba que está pero penetrada, vean Que le está arrancando todo eso Todo esto por aquí, vean Aquí no es bobada, vean Aquí tiene pura hierba Vean Todo esto hay que arrancar, vean Porque ya tenía hierba todo este pedazo Entonces ahí ya Llega uno Y le aplica este producto Y vean como come de bueno, vean Vean como se lava El pule Vean Vean como va alargando de esto Vean 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 como come de bueno Vean como queda de blanquito Vean 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 Para que tenga en cuenta Pero primero hay que hacerle el aseo Limpiarlo bien Para que haya mirando Vean como va a quedar de blanquito Vean Vean Como Como decíamos Como No estaba hidrojugada Entonces hay una lechadita Que estaba pues Pero la que está dura No hay necesidad de cambiarla Pero la que está blandita Ya Ya se está quitando Con la pulidora La pulidora La pulidora La pulidora La pulidora El proceso que sigue Es rezanar Oye Estoy rezanando esto Todas estas grietas Que yo te mostré Vean Todo esto hay que rezanar Mira Miren las muestras Mira Miren como está De grietas Todo esto Entonces esto Lo que hay que Vean Que está rezanando Todo esto Está muy abierto Vean Todas ellas llega Se le echa las cosas Y vuelve y se pule Y esto es Una lechada especial Para esto Entonces Todas las estoy le echando Parejo Vean Parejito Para País Y pulirla Vean Para pulirla Porque Para que Le penetre Mucho El agua Y se le meta Mucho Ustedes hay que manejar El cloro Es muy berraco Échale lo que uno Le eche Pero uno cumple Con meterle Buen producto Y hacer todo Lo que está Al alcance De uno Y bueno Ahí estamos Chupando Solecito Ojalá Cuando quiera Me mandan Unas dos o tres Cajitas Que yo Las recibo Yo Vean Yo aquí estoy puliendo Puliendo Aquí se está puliendo Se le echó ayer Se está puliendo Se está picando Se está picando Vean lo que va pulido Esto se le echó ayer Que yo mismo le mostré Aquí están picando Todo esto Vean Están picando Eso Que es lo más húmedo Que hay Estamos revisando Todo Todo Hay que ir Revisando Todo Vean Ir sacándole Todo Ir barriendo Ir revisando Hay que revisar Por aquí Todo esto Y ahí vamos Hermano Que tenga en cuenta Oye Y las dos cajas De cervecita Me las manda Mañana Dios quiere Bien fría Ya Ya mijo Que más mijo Bien o no Mijo Aquí me tocó Volver a lachar Esto Mejor dicho Está podrido Aquí por aquí Por Por este bañadero De niños Más que todo Por esta es la hora Que estaba podrido Ya Aquí estoy rezanando Otra vez Esto más que todo Va a ser como No os he dicho Como enmaltado Pero no importa Hermano Porque Es la única manera Porque si lo quieren Infermeabilizado Bien Infermeabilizado Hay que Enmaltarlo Enmaltarlo Quiere decir Como que si fuera Piso de cemento Para que tengan En cuenta Pues Oye Entonces Vea Mire como se le está echando Que quede bien Caldudito Porque le tape Por todos los poros Vea Para que vayamos Mirando Entonces Eso Hoy se pulió Y hoy estoy dando Otra lechada más Entonces Para que tengamos en cuenta Oye mío Buenos días Como está mi Juan Vea Aquí Ya estoy dando La segunda La primera Ya venga Para acá Y vamos a ver Si acabamos Hoy Queriendo O si no Ya mañana Primera hora Pero ya Hoy nos hizo Muy buen día Ayer también Ayer también Hice muy buen día Entonces Aprovechando Para echarle Todo A ver Si alcanzo La segunda Hoy Toda A todo Bueno Y si no Ya para mañana Queriendo Dios Soy yo Juan Vea Juan Como que Es el agua De bueno Ya No sé Si te alcance Mira Vea El agua Como resbala Vea El agua Acaba por encima Un Hay San